mis queridos decotubers estoy encantada de por fin poder estar grabando un vídeo para el canal la verdad es que estoy pasando una etapa personal bastante complicada y eso pues me está haciendo grabar menos de lo que me gustaría pero bueno no me voy a enrollar con mis temas simplemente quiero deciros que me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque hace muy poquitos días escasos días pues la mayor parte de autoridades en temas de color como pueda ser pantone o las marcas de pintura en general han dado a conocer sus pronósticos de cuál va a ser el color del año 2021 una noticia muy esperada siempre dentro del sector de la decoración y de los amantes de la decoración como nosotros y por eso he querido centrar este vídeo para terminar el año en el tema del color porque quiero que tengáis un 2021 lleno de color y lleno de ilusión en este vídeo te cuento qué colores serán tendencia y lo mejor de todo cómo puedes utilizarlos en tu hogar para crear estados de ánimo en diferentes habitaciones te adelanto que la paleta de color que será tendencia es muy muy completa porque abarca desde el amarillo del sol hasta los bloques de color abstracto pasando por todo lo que son las tonalidades del estilo rústico en estado puro si no te has suscrito todavía por favor aprovecha este momento para hacer clic en el botón de suscribirte y no olvides darle a la campanita de notificaciones porque algunos me decís que los vídeos míos no llegan no se enteráis pues bueno revisar que habéis dado a la campanita así que sin más dilación vamos a ver ya los colores que nos esperan para este 2021 empezamos principales apuestas la autoridad mundial del color pantone anunció hace tan solamente unos días cuáles son los colores del año para el 2021 que más que un solo color es una pareja de colores los tonos que ha elegido pantone son un amarillo brillante el amarillo del sol y luego un gris tirando a piedra que se llama ultimate grey esta inteligente combinación de colores trae un mensaje de fuerza de confianza que todos un poco necesitamos después del año tan raro que acabamos de pasar y además nos transporta a la alegría de los días llenos de sol es práctica y sólida como una roca pero al mismo tiempo optimista y por lo tanto es una combinación de colores que nos llena de esperanza para el 2021 porque al final lo que necesitamos sobre todo en esta vida sentirnos animados como bien dice letriz eisemann la directora ejecutiva de pantone dulux la marca dulux en españa conocida como bruguer ha presentado también su color para el 2021 y es el color llamado brave ground se trata de un cálido neutro reconfortante que nos acerca a los colores de la tierra no es un tono guau sino que es un tono más bien neutro pero con un encanto muy discreto además se trata de un tono que cambia en función de la luz del día y del entorno y lo que han querido es crear un color que refleje de alguna manera la forma en la que vivimos en nuestro planeta por su parte el fabricante de pinturas benjamin moore ha apostado por un azul verdoso llamado aigian teal que tiene unos matices un poco tirando a gris este color tiene una calidad única y es ideal si lo que estás buscando es crear una atmósfera relajada y relajante exactamente lo que todos necesitamos sentir en nuestra casa estos son algunos ejemplos pero en el vídeo de hoy vamos a ver otros colores que han sacado diferentes empresas especializadas en pinturas en color y te voy a explicar para qué tipo de ambiente o qué tipo de sensaciones puedes transmitir con estos colores si los integras en la decoración de tu hogar sensaciones como la energía la calma la nostalgia de lo antiguo la naturaleza la vida del campo o la serenidad y la sofisticación son algunas de las sensaciones y de los estados de ánimo que podemos crear en nuestra casa simplemente haciendo un uso adecuado del color vamos a verlos uno por uno te atreves a descubrir las conmigo número uno la energía la sensación de energía volviendo un poco a la predicción de pantone el gris es un neutro que es muy versátil pero también muy querido y combinado con toques de amarillo chispeante como los que se han propuesto para este año que viene puede crear una sensación de energía en una habitación inigualable sobre todo pues por ejemplo si quieres crear un espacio de trabajo y realmente esta combinación se adapta a cualquier estilo aunque sí que la considero bastante atrevida lo que ha pretendido pantone con la combinación de estos dos colores es transmitir un mensaje de fuerza y de esperanza que a la vez es duradero y estimulante y transmitiendo la idea de que no se trata de un solo color o de una sola persona se trata de más de uno número 2 la serenidad sensación de serenidad el color azul verdoso aigean teal que nos ha propuesto la marca de pinturas benjamin moore se seleccionó por su capacidad de generar o de aportar equilibrio y calma a los espacios se puede utilizar desde los armarios de cocina hasta la carpintería o en las paredes según dice helen shawne de la marca benjamin moore a medida que pasamos más tiempo en casa es muy importante crear un espacio que se sienta acogedor y por eso el color que han elegido para este año es un tono relajado y equilibrante pero a la vez suavizado con un toque de gris para crear espacios con una elegancia informal allí antil combina a la perfección con otros colores como puedan ser los tonos crema un beige cálido y a la vez sus matices en color gris crean una sensación de sofisticación muy inteligente la cantidad de luz natural que reciba este color también cambiará su tonalidad pasando de un tono fresco con luz brillante a un gris con una luz azulada que puedes integrar perfectamente en un espacio más melancólico número 3 la sofisticación para crear espacios sofisticados la marca sherwin williams apuesta por el color urban bronce se trata de un bronce cálido y sofisticado que nos inspira a todos a encontrar un refugio en cualquier lugar urban bronce es un color excelente para utilizar como color ancla porque nos transporta automáticamente a un espacio lleno de calma y estabilidad gracias a sus vínculos con la naturaleza urban bronce es ideal si estás intentando crear en una habitación un santuario donde poder recogerte y reflexionar un lugar para la renovación consciente a la que todos aspiramos en la actualidad número 4 la tradición si el color sap green de la marca farro en bol fuera una comida sin duda sería un delicioso puré de guisantes fiel a su estado orgánico y con capas de profundidad y una intensidad sorprendente tiene un irresistible color terroso y no es de extrañar porque la marca lo creó en colaboración con el museo de historia natural es uno de los 16 nuevos tonos arraigados en la naturaleza de la marca de pinturas inglesa para equilibrar este verde y darle un poco de frescura puedes combinarlo con colores que van desde el blanco lechoso hasta el color piedra y si quieres darle dramatismo combínalo con algún tono de azul como por ejemplo el azul marino 5 lo acogedor vamos a crear una sensación acogedora en nuestro espacio pues muy bien sofisticado y acogedor así es sorrel el color del año presentado por la marca bauer color aporta calidez y una sensación que te envuelve sus tonos caramelo rico y texturizados lo hacen sorprendentemente tranquilo especialmente utilizado en un dormitorio para combinar este tono terroso puedes hacerlo de la siguiente manera si quieres darle mayor vitalidad combínalo con un rosa peonia o con un verde manzana pero si quieres hacerlo más calmado combínalo con un color piedra clásico o con un blanco también es un excelente fondo para cerámica como puedes apreciar en estas imágenes número 6 lo dramático para crear una sensación dramática de grandeza al instante y un guiño a la herencia del pasado hay pocos colores que puedan igualar el atractivo de un azul tinta indigo de la marca eduard volmer aportará a tu espacio una sensación a tercio pelada tradicional gracias a sus pigmentos naturales este tono tan rico de acabado un poco tirando a cal calcáreo proporciona un telón de fondo perfecto para estampados enjollados cómo combinarlo para una combinación elegante y discreta utiliza accesorios y acabados en madera y en blanco pero si quieres ser un poquito más arriesgado entonces combínalo con algunos accesorios en tu decoración en colores verdes de esa manera realzarás el esquema y te quedará una combinación más sorprendente y más inteligente 7 un ambiente estimulante el rosa es un color atractivo sorprendente estimulante y optimista es fácil de decorar con el rosa por lo que se considera que realmente es un color neutro y además es un color muy utilizado por ejemplo en la decoración escandinava tanto como color de fondo como color de acento pero qué problema tiene el rosa que la gama de colores que tiene la gama de rosas es amplísima que van desde un rosa palo hasta un rosa chicle y eso puede complicarte un poco la elección del rosa adecuado para tu decoración y ahí es donde entra en juego el rosa toscano de Zofany sus matices de rosos recuerdan a un paisaje natural le dan calidez y profundidad y lo hacen el compañero de viaje ideal para otros colores este tono versátil agregará frescura a tu espacio si lo utilizas con muebles y accesorios clásicos y será más impactante si lo utilizas con una decoración de aire contemporáneo podría decirse que el rosa toscano es un rosa para adultos 8 lo relajante un tono que siempre ha sido muy popular en la decoración de interiores es el azul suave la marca crown apuesta por powder blue que es un azul para el 2021 porque tiene la cualidad de ser relajante y vigorizante a la vez y por eso ofrece una gran versatilidad para el diseño de interiores usado o combinado con un blanco nítido te ayudará a crear un ambiente costero maravilloso pero si lo utilizas como un bloque de color puede ser un soplo de aire envolvente por supuesto su combinación natural es con otros tonos pastel como un limón muy suave apenas invisible o un rosa delicado si quieres una combinación más atrevida y más contemporánea te invito a que lo combines con otros tonos más oxidados y más terracota para tener un resultado impresionante 9 la naturaleza los creadores y pronosticadores de tendencias y los diseñadores de color escogieron el verde como el color estrella para el año 2021 porque refleja un deseo creciente de comprender al ser humano en un momento en que el confinamiento y los avances tecnológicos nos hacen sentirnos cada vez más desconectados unos de los otros físicamente quiero decir helen shaun directora de benjamin moore en el reino unido está de acuerdo en que el verde es el color de las tendencias en pintura para 2021 y dice que es que el verde es un color creado orgánicamente dentro de la naturaleza es un color que nos conecta con el medio ambiente y que muchos se encuentran relajante y es una sombra que funciona especialmente bien en hogares urbanos con mucha tecnología para que pues precisamente para dar contraste para contrarrestar todo el tema tecnológico y transmitir un poco ese equilibrio que puede faltar en un ambiente posplagado de aparatos electrónicos no darle ese toque de naturaleza con un buen verde ruth motorhead de little green dice el verde sigue siendo muy popular y vemos que esta tendencia se proyecta para el próximo año y además el verde combinado con el rosa es una combinación que va a estar muy de moda y que está ya muy de moda en el diseño de interiores 10 el optimismo crear un ambiente optimista los expertos de la marca benjamin moore escogieron un hermoso rosa oscuro como el color 2020 para la marca y es un color que también va a pegar muy fuerte en 2021 y más allá por eso seleccionaron first light así se llama este rosa como símbolo de un nuevo amanecer en el idealismo en el diseño y en la vida first light refleja una nueva definición del hogar un cambio de mentalidad desde lo material hasta la satisfacción de las necesidades básicas de la vida como es sentirnos en comunidad como son la seguridad la comodidad la autoexpresión la autenticidad y en última instancia el optimismo en las últimas temporadas hemos visto cómo se han presentado algunos tonos neutros con matices rosados y rojizos que han ido reemplazando a nuestros queridísimos grises tradicionalmente más fríos y es que un tono rosa sea suave oscuro favorece cualquier espacio y refleja el deseo de utilizar tonos con rubor en espacios adultos y el deseo de introducir más color en general en nuestro entorno 11 la nostalgia la tendencia a la nostalgia del pasado está creciendo y lo seguirá haciendo a lo largo de 2021 y las marcas se adentran en productos que ya tenían archivados y estilos vintage para crear un nuevo giro de estilo tradicional lo rico y lo regio está ganando popularidad en los últimos meses incluidos tonos como el rojo rubí el azul real o el verde esmeralda si tienes que decorar un espacio que tenga techos altos y que tenga paredes paneladas puedes pintar con estos colores de suelo a techo y así evocar un poco la época de los tudor de hecho en cualquier hogar aunque sea espacios más pequeños este tipo de tonalidades pueden crear un espacio con aspecto imperial especialmente si los decoras con accesorios y piezas decorativas metálicas brillantes el color pantone del 2020 fue el azul clásico ya lo sabéis y este es un tono que alimenta muchísimo la sensación de nostalgia por lo tanto también lo podéis seguir utilizando si es vuestro objetivo yo a stuttholm de la marca farro en bol dice y estoy de acuerdo con ella que los verdes profundos tienen un aire de nostalgia que es perfecto para sustituir los tonos grises tirando a carbón por ejemplo el color de farro en bol que se llama dark green pato verde es fuerte y tenue pero está tremendamente de moda seguro que lo habéis visto en un montón de fotos en instagram a mí personalmente me encanta cómo queda en la cocina aunque tiene un aire de nostalgia es la alternativa perfecta al carbón y es ideal para crear un espacio fantástico en el que poder acurrucarte al final del día increíblemente elegante de día y acogedor de noche de lo que no cabe duda es de que creará una atmósfera lujosa en cualquier habitación que desees utilizarlo 12 la vida artesana inspirados en la artesanía y en la vida lenta lenta los interiores adoptan una belleza discreta cuando incluimos en ellos piezas imperfectas piezas gastadas con tonos cálidos y elegantes los tonos cálidos en acilla y en terracota crean un ambiente y una atmósfera inevitablemente natural y si los unes a otros tonos más oscuros crearás un esquema que transmita esa imperfección que celebra todo lo hecho a mano la apariencia de estos tonos es siempre relajada simple reconfortante y envolvente simple y versátil la paleta de colores de rosa funciona en cualquier estancia de la casa ya sea una cocina rústica o un dormitorio contemporáneo y es particularmente efectiva cuando lo aplicas utilizando alguna técnica que aporte textura a la superficie como por ejemplo la técnica de la esponja los materiales orgánicos como el ratán el bambú el lino combinados con elementos artesanales y hechos a mano como la cerámica realzan la sensación serena y reducida en colores y crean automáticamente un espacio ideal para relajarse para descansar y regenerarse y por último 13 la calma la sensación de calma hemos hablado de muchos colores pero de lo que no me cabe duda es de que vamos a ver muchos blancos también en 2021 veremos muchos colores blancos y neutros para las tendencias de este 2021 y por una sencilla razón y es que un interior completamente blanco crea una sensación de una habitación más clara más brillante y más grande de todas maneras por muy bonito y muy útil que sea un blanco no es un color emocional por lo tanto si optas por una decoración toda en tonos blancos acuérdate de lo importante que es crear y jugar con texturas para darle vida a ese espacio aportar distintos tonos de blanco y distintas capas de textura te brindará la profundidad y la comodidad que necesitas para tu espacio y para una apariencia más suave en un espacio de blancos trata de combinar blancos más fríos con blancos cálidos esto va a favorecer a tu espacio muchísimo más que hacerlo todo en blanco puro y hasta aquí las tendencias en color para 2021 espero que el vídeo te haya gustado si es así compártelo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores y dame tu like y como siempre te dejo en la caja de descripción del vídeo un link a todas las fuentes que he utilizado y a una carpeta de pinterest donde tengo todas las fotografías que ves en este vídeo y para terminar quiero dar las gracias a todas las personas que me habéis dejado comentarios que he leído todos por supuesto los que me vais dejando reseñas de cinco estrellas en google que de verdad mil gracias ya son muchísimas las que tenemos y por último os invito a inscribiros en mi masterclass de aprender a decorar espacios pequeños os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo es una clase totalmente gratuita que he creado con mucho cariño para vosotros y que espero que no me faltéis vale y nada como siempre en academia decoración puntocom me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta para cualquier información o para contactar conmigo os veo muy pronto en un próximo vídeo os deseo a todos un feliz 2021 quiero se seleccionó por su capacidad de crear equilibrio y palma y no es de extrañar ya que este es uno de los 16 tonos este es uno de los 16 tonos arraigados en la naturaleza de la marca de pinturas y voy a apagar el horno porque estoy segura que nadie lo está controlando también es un excelente fondo para hacer a ser inspirados en la artesanía y en la vida lenta 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 lenta